¡Hola gente! Yo soy Axe Power y estamos en el especial 200 suscriptores de una vez por todas en este precioso circuito que vamos a hacer una carrera de barcos con suscriptores Y bueno, aquí tenemos los participantes, ZeroBlack, Levirothem, Luke, Mool, XK Rules, Stekon y Marstack Y bueno, vamos a empezar la carrera, voy a darle a Falvar en las instrucciones Hola, yo soy Marstack, encantado Aquí tenemos a Marstack, que es un suscriptor y que bueno, voy a grabar con él este vídeo, que le hace ilusión A ver, falta... ¿Cuándo le vas a pagar? Es broma Falta Zmolins, TP, Zmolins, Axe Power, MC Aquí está, le doy los barcos Vale Empieza ya dentro de 10 minutos, ¿no? Empieza dentro de 7 segundos Vale, la línea Eh, todos a la línea, sí Vale Eh, perfecto Quedan 5 segundos Por lo que... Digo 5 segundos, 5 minutos La gente está loca aquí, eh Está... Madre mía, a ver si empezamos de una vez Mula el barco Bien, vale Falvaro Pon la cuenta atrás Padre va Vale, preparaos Aquí tenemos una cinemática de los concursantes que no es este A este colmo Joder, hay que ser Lol Toma, barcas Vale Vale Me han movido el barco Lol Vale Deparaos Que ya empieza Venga A ver si voy bien No pasan de la mitad de la... De la primera curva A ver Va a poner el temborizador ya Vamos a ver aquí Vale Lion es un hater Joder Cuando digas Van a poner el temborizador Seis Vamos Cuatro Tres Dos Uno Marchando Que empiece la carrera Coño con el Molins Venga Joder Que épico Que épico Me cago en... Vale Va en cabeza Vamos a ver Cero en cabeza XKRUL Este con el más último Mastak también Más último Que épico A ver Es que me están tirando Cero Black Cero Black Va fuera Cero Black Está ahí en plan Ganador total Eh Eh Vamos Pasa la cascada Pasa la cascada De la muerte Y llega Aliceber Y Lol ¿En qué posición voy, Ax? Eh, no sé Pero Segunda posición Va Luque Aceros El oro en el barco Luque remonta Luque sigue Luque sigue Que va primero Joder Cero remonta Va Luque Llega a la casa encantada Te cago Solo me quedan dos barcos ¿Eh? En serio Me bajo Me bajo ya A ver ¿Quién va último? Yo Mastakón Y luego Levirothem Venga Que cabrón Lol Primero Que es carruz Ha hecho trampa Lol Que no me Que no puedo poner Ahora Joder Pasa Esta parte del circuito Ya es tela ¿Eh? Aquí va Luque No se rinde Que yo estoy subiendo Esta montañita Lol Lol Madre mía Pobre Luque Le están matando Los esqueletos Terriban a Luque Vale Luque Sigue Luque sigue Han caído ya Jo Yo ya no tengo barcos Que pena Va a ganar Luque Yo ya no tengo barcos Y no puedo craftear Que mal Por favor Voy a sortear algunos barcos aquí Lol Ech Sao y dale a like Emoni se retira Luque Barcos Dice ¿Quién va al segundo? Ahora este es de nadar ¿No? Le voy a dar aquí Este ya es todo de nadar ¿No? Si Vale Va cero Va cero Va cero Joder cero Le está recortando Madre mía Parecía que Luque iba Va a ganar Va a ganar Parece los autos locos En serio Parecían los autos locos Va cero black Y ahora llega la curva Uy 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 Cero black Coge un barco ajeno Madre mía Cero black va A todas las unidades Otro barco Tiene muchísima ventaja Yo que no tengo eso Yo voy el último Cero black Cero black Y ganao Se mete aquí Que me estaban Me habían jodido todo En serio Hola Ah vale 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 perfecto Vale pues Un video Eso es todo Un video un poquito No se si me habréis notado Que he estado un poquito más callado Pero estaba Concentrado Estabas concentrado En modo épico Que paso con las flechas Ay que se me Es verdad Se me han olvidado las flechas Se pudrieron En el intento Mira Voy a hacer otra cosa Tenía cuatro barcos Tenía cuatro barcos Sin alimentar Vale Vamos a hacer Otra vuelta más Vale Me puedes deponer Los barcos O Seguimos con los nuestros No Aquí voy a dejar barcos Lol Que chul Me cojo esto Madre mía Que follón Lol Lolazo Aquí ya empieza A ver Si Contaos todos Estaba un poquito Espontáneo Directamente Estos son los autos Locos Y no he puesto La ametralladora Venga Ahí hay un barco Para quien lo quiera ¿Cómo se me ha roto? Vale Esto ya va bien X-Carruz me está pegando Lol Vale ¿Qué está haciendo? Pobre Luque Pobre Luque La ametralladora Vale Poletron se va Un montón de barcos Un montón de barcos Fuera Luque vuelve A la línea De salida Levirothem No sé de dónde ha salido Que caos Madre mía Que caos Habéis visto mi mierda Carrera Es que es para grabarla Pobrecito Bueno Voy a ser comprensivo Voy a dar Dos premios Al primero Y Porque está Despectador Vale Perfecto Voy a poner un mensaje Este tío me está mareando En serio Cero black Joder Que pesados A la línea Pues entonces Dos seguimos A la suite Una Habitación Dice Solo tenía un barco Primero Ganador de la suite Pero ¿Qué suite? La del hotel La que quiera Levirothem Fue asesinada Por este Cole Madre mía Vale Esto está siendo Mucho caos Mucho Pero bueno Vale Barcos para todos Y pensar que esto Iba a ser una carrera De centro Da igual Otra ¿Otra? Sí No tengo barco Da igual Me apunto yo Me transporta A ver A ver Que show nos traes Madre mía Que de segundo Bueno Ya hemos acabado Ha sido un vídeo Muy raro En serio Este es el vídeo Más raro Que he hecho He estado Súper callado Y no sé Muy raro Este vídeo Buah Bueno Estoy en creativo No Eso es Eso es más que nada Enseñaros El circuito Ya que no lo habéis visto Os voy a enseñar Más o menos Un zombie Gigante Ostras Ala, 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 ala Ahora todo el mundo Aquí está loco, loco, loco Ah, menos yo Yo estoy yendo a casa Bueno Os voy a enseñar un poquito esto Estoy enseñando el circuito Vale, este vídeo ha sido muy raro En serio Mira, tanto que voy a tepear La gente aquí mismo Que me da igual Ya están los dos ganadores Y estoy porque A todos los que han participado Regalarles una habitación normal En el servidor Bueno Por aquí se iba Esto era algo difícil Es un alcalde honesto Así es un alcalde honesto Aquí había una Casa Encantada Vamos por aquí Por acá Por aquí Por acá Por acá Los otros por aquí Bueno Lo más difícil Yo creo que ha sido esta parte Pero bueno Ha sido muy loca La carrera En serio Muy loca ¿Se puede poner esto en lava? ¿Ah, sí? Lavabu que challenge Lavabu que challenge Wow Se me rompe el barco Venga, nomina a alguien ahora Sí Bueno Tienes que donarme 17.000 diamantes Calro Bueno Voy a hacer una cosa Voy a tirar esto Barra Give Expower Que vídeo más raro En serio Este es el vídeo más raro de mi canal Es creativo Es la capacidad para volar Vale Voy a ¿En serio? Sí Voy a abrir la discoteca No sé cómo lo hace Pero hace combinaciones Ya Un pollo en una tolva No En una caldera ¿Cómo? Un pollo en una caldera En fin Me entra a la discoteca Por los cristales Qué loco Qué loco En serio ¿Dónde es? Yo estoy en Villagua En donde está Levirote A ver Ya Barra Vale Barra Tepe Arroba A Axe Power MC A ver Axe Power MC Hecho Uy A ver Vale Piece la pista Time set night Y Trago aquí a DJ Mool Para Tepe Mool 15 Axe Power MC Que tiene que pinchar Ya Espera Le voy a pasar los discos El Levirote me está grifirando Vale Espera Y yo le pego con una barra de pan De pegaos De pegaos De pegaros Super remix Super remix de Mool Y Levirote Haciéndote un taco Ale Puedes hacer que Luego Te enseño La suite Ej Toma Super remix A bailar Me activo el sonido A ver Más de Dos Vale Pues creo que aquí ya podemos despedir el vídeo A ver Como era Suscribimos Dadle a like Y también Dislike ¿No? Calro Como Cadavus Claro Vale Pues eso Espero que os haya gustado este vídeo Muy rarete Espero que Os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo del canal LOL Adiós 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 Adiós